Hemos tenido enseñanzas muy direccionadas por el Espíritu Santo durante todo el mes de enero, febrero y lo que va de marzo. Tuvimos una linda palabra el día miércoles con la Chechi y el domingo pasado Enoch también nos compartió su corazón. Ellos efectivamente junto a otros jóvenes fueron a Argentina y me llama mucho la atención porque la palabra habla que de los confines de la tierra Él enviará su Espíritu Santo y derramará sobre toda nación, etc. Y me llama la atención lo que dijo Enoch porque ellos tuvieron que viajar dos mil kilómetros al norte para ser bendecidos por la iglesia Encuentro en Buenos Aires y ellos declaran con todo su corazón que ellos son el fin del mundo, el fin de la tierra. Y nosotros estamos a dos mil kilómetros al sur de ellos. Entonces me pareció interesante porque este es el anhelo del corazón de la iglesia. Y nosotros estamos alineándonos también a lo que entendemos que Dios quiere que hagamos. Enoch centró su palabra la importancia de nuestra respuesta ante el inminente regreso de Jesús. Y esa es una realidad. Y escúcheme esto, quizás nosotros no somos una comunidad que hemos enfocado mucho en términos de maranata que el Señor viene porque nosotros sabemos que viene pronto. El día y la hora nadie la sabe, pero que el Señor nos encuentre con nuestras lámparas encendidas y con nuestros depósitos de aceite llenos. Amén. El Señor vendrá como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, sin darnos cuenta, vendrá, sin duda. Por eso estamos en este enfoque de una iglesia vivada, porque una iglesia vivada es una iglesia despierta, una iglesia que está alineada con el corazón de Dios, una iglesia que sabe que esa presencia de Dios va a transformar nuestras vidas. Por eso, queridos, estamos en esa intencionalidad. Y Enokito nos compartía esta palabra y texto tras texto bíblico reforzaba el clamor y la urgencia de su regreso desde los confines de la tierra. Enseñó algunas cosas específicas como debemos preparar un lugar para Él, debemos cerrar etapas y tomar lo nuevo que Dios está haciendo hoy. Nos dijo que un avivamiento con entendimiento significaba que era la palabra que venía, nos santificaba y nos preparaba. Dijo, debemos ofrecer actos de rendición frente a lo que Él demanda de nosotros. Dijo también, Dios deposita su presencia en nosotros bajo una mirada generacional. Y eso me parece interesante de resaltar porque he conversado con alguien en el patio de comunión donde está la feria de servicios y hablábamos precisamente de que a veces nosotros andamos buscando nuestro beneficio y no el beneficio de nuestros hijos. Y necesariamente yo creo que esta casa tiene un trabajo formal y profesional en materia de la escuela bíblica, en materia de enseñarles a los niños desde pequeños. Tenemos un trabajo tremendamente formal. Y esa ha de ser, los adultos y sobre todo los padres, ha de ser la inspiración para venir domingo tras domingo a este lugar. Independiente de otras observaciones que puedan tener, independiente de otras incomodidades o cosas que no les parecen, son los niños, los niños. Una hermana nuestra de esta casa fue invitada por una iglesia cristiana a Temuco a trabajar en la cocina y también a hacerse cargo de la escuela bíblica durante un campamento. Y se encontró que los niños no tenían mucho contenido bíblico. Les preguntaba sobre algunos textos, no sabían, tampoco sabían lo que era la Biblia. Así que ella resolvió hablar con sus papás. Y se juntó con dos o tres papás y le dijo, hermano querido, con todo respeto, perdóname lo que te voy a decir, pero sabes que tu hijo no sabe nada de la Biblia. Y el hermano o la hermana le dijo, bueno, yo no lo obligo. Si él no quiere leer en la Biblia, yo no lo voy a obligar. Si él no quiere creer en Dios, no lo voy a obligar. Y era una familia que llevaba años dentro de la iglesia. Nosotros aquí tenemos un enfoque con los niños. Invertimos todos los recursos necesarios para que estos niños estén bien. Tenemos un colegio que tiene un enfoque con los niños. Porque sabemos que son los niños los que van a reemplazar generaciones como la mía. Como la de mis hijos. Entonces yo quiero animarte. Te animo con todo mi corazón. Valora el trabajo que hay aquí. Valora el trabajo de los niños. Camensita tiene un staff como de 36, 38 profesores, 40 profesores. El domingo pasado había más de 150 niños en este lugar. Valora eso por sobre tus intereses personales. No, es que no vayas a jugar a la pelota. No, no, prefiero ir a jugar a la pelota. No vayas a jugar a la pelota. Traigas a un niño a la iglesia. No, es que fui a tarde, me quedé trasnochando con unos amigos. Tengo sueños, no me quiero levantar. Y el niño está, mamá, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. No, no, vamos a ir porque estoy cansado. No, no haga eso. Está haciendo un daño a sus hijos. Amén. Así que esa mirada generacional que mencionó Nocte tiene mucho sentido. Y finalmente dijo, nuestra hambre y sed de él levantará un clamor que se oirá desde el sur de la tierra. Ahora, los confines de la tierra. Nuestro clamor se oirá desde el sur de la tierra. Y conversamos con uno de nuestros hijos que estuvo en Argentina. Y me dijo, papá, tú estarías de acuerdo que tuviéramos jornadas de oración de 24 horas, partiendo un día en la tarde y terminando el otro día en la tarde, quedándonos en la iglesia, solamente orando, solamente derramándonos en la presencia de Dios. ¿Tú qué dices? Yo le dije, no. No, no, no le dije eso. Sí, yo le dije, sí, sí. Pero no me pides. No, le dije, sí. Entonces, Dios está levantando a los jóvenes y se están moviendo. Miren, yo le doy todo espacio a los jóvenes, sinceramente. Y le doy espacio porque nosotros, con mi hermano Manuel que está acá, fuimos jóvenes, niños primero. Luego adolescentes y luego jóvenes en una iglesia en Santiago. Y teníamos la gran bondad que era una iglesia que le daba espacio a los jóvenes. Y yo creo que de esa formación que recibimos, es lo que hoy día nos permite perseverar en la fe, en el Hijo de Dios. Así que vamos a invertir en los jóvenes. Amén. Ok, ustedes se dieron cuenta que tenemos una feria de servicio allá afuera. Hay varios de ese stand. Me pareció espectacular el del centro médico con un biombo y unos dientes gigantes. No sé quién prestó la placa. Pero tenía una boca de este puerto porque eran unos dientes así, más o menos. No le quise preguntar quién le había prestado la placa a la hermana, pero me pareció bien. Y varios, por ejemplo, el de canto pusieron un micrófono. El de las plantas, había plantas. El de cocina, tenían cosas para degustar. Vi un montón de jóvenes ahí encima de la... Esperando que hicieran recambio de comida. A multimedia. Todos, todos, todos estuvieron espectaculares. Están. Pero lo hicimos con un objetivo. El que cada uno de nosotros se puede inscribir en algunas áreas de servicio. Porque nos estamos preparando para este mover del Espíritu Santo más grande aún de lo que hemos vivido. No estamos siendo reactivos. Estamos siendo proactivos. No queremos ser de aquellos que opinen cómo pasan las cosas. Tampoco queremos ser de aquellos que comentan o critican cómo pasan las cosas. Queremos ser de aquellos que hacen que las cosas pasen. Es como el agricultor que lo hemos dicho varias veces, que preparó la tierra frente a otro que no tocó la tierra, aunque había sequía. El que preparó la tierra cuando vino la lluvia, tenía todo listo para la lluvia. Cuando vino la lluvia. Y el que nada hizo, se quedó mirando al que estaba al lado porque no había preparado su tierra. Nosotros estamos preparando la tierra intencionadamente. Estás en una iglesia con propósito. Estás en una comunidad que tenemos un norte. No nos venimos a reunirnos aquí, no solamente para vernos, abrazarnos, orar unos por otros. Es porque creemos que uno debe prepararle el camino al Señor. ¿Amén o no? Juan Bautista dijo, estoy preparándole el camino al Señor. Y nosotros estamos preparando su camino, su regreso. Para Juan el Bautista era su venida. El reino había llegado. Para nosotros, su regreso en el nombre de Jesús. ¿Amén? Estamos preparándose el camino. ¿Amén o no amén? Amén. Así que, en virtud de eso, estamos con estas áreas de servicio. Y queremos, sin duda alguna, invitarte a que te incorpores. Al final de la reunión, la administración va a ser allá afuera. Que visites todas las áreas, que te lleves todos los folletos, que ores, que veas dónde te involucras y que te inscribas cuando sea el momento. ¿Amén? Esto está todo bien, menos mi puntero. Así que, mientras me traen el puntero, me ponen la ppt, por favor. Ponga la siguiente, mientras tanto, hija. La mayor característica de un avivamiento con entendimiento, se expresa en el servicio de amor de los unos por los otros. Una iglesia que está continuamente sirviendo, es una iglesia centrada en Cristo. ¿Está escuchando? Una iglesia que está continuamente sirviendo, es una iglesia centrada en Cristo. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y dar vida en rescate por muchos. Yo no he venido para ser servido, he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Una iglesia que está continuamente sirviendo, es una iglesia centrada en Cristo, que inspira su anhelo de bendecir a otros, ofrendando su vida. Gracias. Después conversamos. Sobre el asado que tienes que hacer en tu casa hoy día. Están todos invitados a la casa de Aniel, vi de aquí en Parque Fundadores. Una iglesia que está continuamente sirviendo, es una iglesia centrada en Cristo, que inspira su anhelo, que inspira su anhelo de bendecir a otros, ofrendando su vida, buscando el máximo bienestar de los demás. Avivamiento con entendimiento es disponernos a servir para bendecir a otros. Hay un texto que voy a leer, cuyo contexto es un contexto bien difícil, y lo fue, sin duda alguna, para el Señor. Era tiempo de la Pascua, se acercaba la Pascua, Jesús iba a ser sacrificado. Una cena viene en camino. Él tiene que servir a sus discípulos en medio de su angustia. Se viene en tiempos de traición para Jesús, de abandono y de arranques humanos para defenderlo. Sus palabras, en el texto que voy a leer, son ese grano de trigo que cae en la tierra y que habla que tiene que morir para dar fruto. Morir. Y muchos de nosotros tenemos que morir en el servicio para dar fruto. El juicio al mundo había llegado, y el príncipe de este mundo sería expulsado. El advenimiento de ese sacrificio significaba entrar en un tiempo de servicio. Ese acto de amor y servicio involucró sentimientos de duda y temor en Jesús. Jesús, Padre, si puedes que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero una voz del cielo se levantó y dijo, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Esto está en Juan capítulo 12. Queridos, Jesús es nuestro mejor ejemplo de servicio. Y hay varias cosas que quiero hacer mención. Leerles esto para introducir la predica. Juan capítulo 12, verso 23 al 26. No está en la foto, por si acaso. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Después de que repasé la predica en la mañana, me di cuenta que faltaba poner esta foto ahí. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo, el que me sirve. Amén. Quien quiera servirme, debe seguirme. Para servir a Jesús o servir en la iglesia, tengo que seguir a Jesús. Porque donde Él se encuentre, ahí estaré yo sirviendo. El servicio como un acto de amor involucra ofrendarse por principios y no por emociones. Interesante. Porque a ese nos gusta servir a los que nos caen bien, con los que nos llevamos bien. Pero con el hermano que tengo drama, mejor no lo saludo. El servicio necesariamente involucra un acto de amor sacrificial. Morir para que otros vivan. El texto dice así. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. Sabía Jesús. Ahí hay puntos suspensivos porque es el momento en que Judas le da un beso y se retira. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Él sabía de dónde había salido y a dónde volvía. Identidad. Número uno que quiero desglosar este texto. Número uno. El servicio es un acto de amor sacrificial. Es una expresión de entrega incondicional hacia los demás. Estamos con una feria de servicios afuera. Porque nos estamos preparando para aquello que Dios va a derramar y que Él lo está haciendo. El servicio es un acto de amor sacrificial. Yo renuncio a otras cosas para estar sirviendo donde quiero estar. Yo dejo de hacer otras cosas para hacer a lo que me comprometí para servir. Es un acto de amor sacrificial. Es una expresión de entrega incondicional hacia los demás. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La comprensión, la comprensión del alcance de un acto de servicio, nos inspira para seguir y para soportarlo todo. Le había llegado la hora. Él sabía lo que iba a pasar unas horas más. Él sabía lo que iba a enfrentar en unas horas más en el huerto. Pero Él sirvió a pesar de sus emociones. La comprensión del alcance de un acto de servicio, pongan atención, la comprensión del alcance hasta donde llega, qué puede pasar con un acto de servicio, nos permite tener visión del propósito. Comprender que lo que está por delante es más importante de lo que yo quiero desde mi mirada egoísta. Él soportó todo, sabía lo que venía, volvía al Padre, había amado a los suyos, Él puso por delante el gozo que Él esperaba y soportó la cruz. Él sirvió porque Él dio un propósito en ese acto de servicio con sus discípulos. Jesús sabía, es una expresión de amor sacrificial, servir a una humanidad de corazón torcido. No claudicar a pesar de lo cruel que serían las horas que venían. ¿A quién servimos? ¿Cómo servimos? ¿Cómo vemos a quiénes servimos? Él puso delante de sí el gozo, Él puso el propósito, la importancia de lo que yo puedo aportar. Él puso delante de sí esa condición nuestra de urgencia y de urgencia y de urgencia en nuestras necesidades. Cuando nos encontramos con alguien de repente que entra a este lugar y aunque estamos apurados, sentimos de Dios de ir y conversar y llorar por él como un acto de servicio, le puede significar a esa persona la vida por sobre la muerte. Hay gente que le está queriendo dar una solución definitiva, un problema que es temporal y quiere suicidarse, terminar con su vida porque no ve escapatoria. Y de repente un acto de servicio nuestro, una palabra, una mano en el hombro, una oración breve, puede llevar a esa persona a vivir para la eternidad con Jesús que morir y eternamente estar separado de Dios en el inferno. El servicio es una elección libre, sin esperar nada a cambio. Dice que Él los amó hasta el fin. El servicio es un acto de amor sacrificial, es una expresión de entrega incondicional hacia los demás. Número dos. El servicio es un acto de amor sacrificial que se construye en nuestra identidad de hijos de Dios. Esto nos libera de la espera, del reconocimiento y la gratitud. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Y este texto a mí me conmueve porque Él tenía una identidad de hijo. Él era el Hijo de Dios. Él no tenía problema en arrodillarse y en sacar una toalla y besarle los pies a sus discípulos y lavárselos. Él no tenía ese problema porque sabía de dónde venía. Sabía que era Hijo de Dios. Sabía que su recompensa estaba en camino. Él sabía de dónde venía. Él sabía en quién había creído. Por eso no tuvo ningún problema en servir a sus discípulos, lavándole sus pies. Y este es el gran... No sé qué significa la palabra, me oyo, pero... Este es el gran punto, quizás, en nuestro servicio. El que pensamos que nos humillamos, pensamos que nos están usando, pensamos que... No, a este no lo sirvo ni por casualidad, aunque me pongan una moneda. Porque no tenemos clara cuál es nuestra identidad en Cristo. Entonces, como no tengo clara mi identidad, que soy un Hijo de Dios, me cuesta doblar mis rodillas. Me cuesta pedir perdón. Me cuesta ir una milla. Me cuesta ir dos. Me cuesta... Estoy ahí tres millas. Porque mi identidad en Cristo no está completa, está incompleta. Soy un Hijo de Dios, Él me salvó, Él murió por mí en la cruz. Tengo vida eterna. Gloria, gloria a Dios por todo eso. Pero hoy día tengo una oportunidad allá afuera de inscribirme en un área de servicio donde pueda bendecir a alguien tratando mi corazón. Amén. El servicio es un acto de servicio sacrificial que se construye en nuestra identidad de hijos de Dios. Esto nos liberta de la espera de reconocimiento y gratitud. A veces uno dice, hace un acto de servicio y uno piensa por dentro, no me dieron ni la gracia. ¿Lo han escuchado eso en su voz interior? No me dieron ni la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el servicio involucra a que alguien se devuelve y me diga, gracias, te reconozco. Jesús no tuvo problema en hacerlo. Él es nuestro modelo. ¿Amén? Su identidad de hijo de Dios lo liberó de la buena o mala respuesta de la humanidad. ¿Aló? ¿Estás escuchando? Interesante. Su identidad de hijo lo liberó de la buena o mala respuesta de la humanidad. Lo crucificaron. Siendo el hijo de Dios nos dejó un ejemplo lleno de amor, de gracia y de verdad. Jesús tenía todo el poder del cielo a su favor. No necesitaba impresionar a nadie con el poder que él tenía. Su servicio sacrificial expresó que por servir, que para servir no se requiere una posición. Porque él tenía razones suficientes para decir, oye, córtala, yo soy el hijo de Dios, ¿qué te pasa? Pero no. Bajó, se humilló. Jesús sabía quién era, por lo que el servicio honraba su humildad. Jesús sabía que era Dios, pero se humilló para dejarnos un ejemplo de que no se trata de lo que tengo, sino de lo que soy en Cristo. Tengo todos estos galardones, tengo todos estos premios, he logrado tantas cosas en mi vida profesional o en mi vida de negocios. Tengo todo. En realidad, no se trata de eso, pero no se trata de eso, pero no se trata de eso, se trata del corazón. Número tres. El servicio es un acto de amor sacrificial que se vive en una posición de humildad y con una toalla atada a la cintura. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se echó, se ató una toalla a la cintura. El así que significa que Jesús no solo enseñó del servicio, él demostró con su vida el cómo debemos servir. Se levantó de la mesa, ¿para qué? Para servir. ¿Y nosotros qué hacemos? Esperamos que alguien nos sirva. Yo en mi casa hago todas las cosas. ¿O no, mi amor? Ella dijo, ¿será entonces? Pero la verdad, las cosas que él se levantó de la mesa. Para mí tiene un sentido muy profundo esto, porque él conoce su condición, sabe que está rodeado de hombres mentirosos, engañadores, manipuladores, ambiciosos, egoístas. Está rodeado de un grupo de hombres rudos. Él sabe a quién está sirviendo. Pero él tiene que dejarles un ejemplo, tiene que decirles, este es el camino, chiquillos. Se levanta de la mesa y dice, se quita el manto. Y para mí esto que se quita el manto, él tenía un manto de autoridad, de justicia, de verdad, de esperanza, de posición, gobierno, reino. Era el Dios de todo. La palabra dice que aún los celos de los cielos no pueden contener a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios está en alguna parte del universo. Antiguamente había una canción que decía algo del universo. No me acuerdo ahora. Pero, alguien se la debe recordar por ahí. Pero, nosotros pensamos que Dios está en alguna parte del universo. Pero, la verdad, es que Dios contiene el universo. Ah, sí. Yo creía que Dios era un anciano de larga marba blanca que estaba entre los miles de... Estrella por ahí. Jesús se quitó el manto. La palabra encarnada se despoja de su autoridad. Jesús es el Rey del Reino. Jesús es el Rey de Reyes. El Señor de señores se quita el manto. Se humilla. No pasa por lo que yo soy. Pasa por lo que yo necesito que ustedes sean. Demostrando con eso que nos sirvió desde su identidad y posición de Dios mismo. Pero sin condicionarnos a nada. Y se ató una toalla a la cintura. Expresando de esta manera que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y se ató una toalla a la cintura. Jesús no solo demostró servicio. Él vivió una continua vida con una toalla en su cintura. Se ató una toalla en la cintura. Una toalla que traía sanidad, que traía restauración, que traía reconciliación, que traía restitución, que traía provisión, que traía alimentación, que traía sanidad profunda, donde levantaba a las personas, que traía perdón sobre las personas. Enseñanza. Él se ató una toalla en la cintura para sanar nuestras heridas, para establecer un camino vivo y nuevo a través del velo, a través de su cuerpo. La palabra dice así, que Él abrió un camino vivo y nuevo a través del velo, a través de su cuerpo, para dejarnos libre entrada al trono de la gracia, para que podamos correr la gracia cuando mal lo necesitemos. Pero eso lo hizo mediante un ejemplo. Lavarle los pies a los discípulos. Disíbulos. Servicio. Una toalla en la cintura es ejemplo que nos habla, primero debemos servir, después debemos exigir. Una toalla en la cintura es ejemplo que fuimos llamados por Dios para servir desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Cuatro. El amor mediante el servicio se consuma viviendo humillados a los pies de los demás. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, a sus discípulos, y acercárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Se humilló. Se doblegó. Nos citó un ejemplo de por vida. El servicio no es lo que yo controlo, lo que yo resuelvo, lo que yo decido, sino cómo yo me uno al proceso que Dios tiene conmigo y con otros. De cómo le agrego valor a la vida de otras personas a través de actos de amor, de compasión, de compromiso. ¿Saben? Si hay algo que podrá provocar algo en esta ciudad es un amor sacrificial dentro de esta casa. Si alguien viniera a este lugar, debiera encontrarse con una familia que ama a Dios y que vive en la cruz. Que vive en la identidad con Cristo. Que vive queriendo honrar a las personas. Que vive queriendo agregarle valor a la vida de otros. Que vive y que anhela, que sabe que su vida es corta, es breve, es efímera. Pero la corta, breve y efímera existencia en la tierra que deje huella en otro. Y la mejor manera es viviendo, amando, extendiendo gracia y compasión. Por eso hacemos lo que hacemos con un colegio. Por eso hacemos lo que hacemos con un centro médico. Por eso hacemos lo que hacemos con dadores de amor y reino de la plaza o tu reino aquí. Y el trabajo con los jóvenes. Lo hacemos para expresar el amor de Dios. Pero a través del servicio. Y nuestro mejor modelo es Jesús. Atándose una toalla, humillándose delante de sus discípulos, tomando un recipiente, poniéndole agua tibia. No sé si era tibia o fría, pero yo me imagino al Señor que es tan cuidadoso, tan dulce. Más de alguno le ha descachado los pies helados. A secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. El servicio es una palabra poderosa. ¿Sí? ¿Está bien? El servicio es una palabra poderosa que expresa la grandeza de Dios en medio de un avivamiento. Amén. ¿Está conmigo o no? El servicio es una palabra poderosa que expresa la grandeza de Dios en medio de un avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú hagas o extiendas un acto de servicio, no te van a ver a ti. Van a ver al Señor en ti. Porque tú le asignarás a esa persona seguramente un detalle que dirá, Jesús te ama. Y por eso estoy sirviendo, por eso estoy llamando, porque me interesa tu vida, porque no quiero que estés solo, que estés sola. Hombre llamando a los hombres y mujeres llamando a las mujeres. Ojo con eso. No que un hermano, llame a una hermana y diga, no quiero que estés sola. Soy soltero sin compromiso. Hombre con hombre, mujeres con mujeres. Amén. El servicio es una palabra poderosa que expresa la grandeza de Dios. Expresa Dios. Habla del corazón de Dios. Habla del amor del Padre. Nos habla de Cristo. Nos habla de la cruz. Nos habla de cómo podemos honrar la vida de alguien. Nosotros, desde esta posición con mi esposa, como pastores, nos enteramos de la vida de todos. Porque todos nos cuentan su vida. Lo cual agradecemos. Y nos comprometemos siempre a cuidar lo que escuchamos y cuidar lo que decimos. Pero, ¿sabe? Desde esta posición hemos visto personas totalmente devastadas. Devastadas. Y tan solo una palabra de amor, un acto de servicio, una ofrenda, una canasta de amor, una canasta de alimentos, una acción nuestra, captura el corazón. Hace muchos años teníamos acá, tenemos el centro médico, pero está en otra parte del centro médico. Y llegó una mujer, justo cuando estábamos conversando sobre un retiro espiritual. Y esta mujer viene, iba con su hija, y la hija iba con su hijo, parece, no me acuerdo bien. Estoy cambiando la historia, pero tú entiendes, ¿verdad? Ustedes no saben la historia verdadera, así que me van a creer todo lo que yo les diga. Pero voy a andar cerca de la historia, ¿ya? Pero fue esta mujer con su hija. Y estábamos hablando ahí con la secretaria sobre un bienvenido a la viña. Y ella preguntó, ¿y yo puedo ir? Claro, le dijimos, encantado. Sí, ¿y cuánto vale? Bueno, tiene un valor, etc. Y la invitamos, en la recepción la invitamos a recibir a Jesús como Señor y Salvador, ella y su hija. Ella trajo a su esposo, su esposo recibió al Señor conmigo, gracias al Señor, gracias por bondad de Dios nomás. Su esposo trajo a su hermano. Estos dos eran de la Chile. No, no, es parte de la historia. Esto es verdad, porque de esto me acuerdo claramente. Eran de la Chile y eran de la barra de los de abajo. Tenían prohibición de entrar a los estadios por violentos. No estoy exagerando. Bueno, la Chile también, la gente ya sí, pero bueno. Chiquillos, estos muchachos se convirtieron para la gloria de Dios. Se casaron, yo los casé a los dos para la gloria de Dios. Uno de ellos, tu hijo con su esposa. Uno de ellos, los dos querían estudiar cocina internacional. Estudieron cocina internacional. Y uno de ellos fue campeón nacional de cocina de aquí, de la viña. El Camilo, hermano del Boris. ¿Saben por qué? Porque tuvimos un acto de servicio para una persona que preguntó, ¿yo puedo ir? Quizá alguien le diría, no, usted no puede venir porque no es de la iglesia. ¿Conoce a Jesús en su corazón como si es un salvador? No, ah, no puede ir. Nosotros le dijimos, sí. Sí, vamos, vamos, va a ser lindo. Y de ahí Dios hizo una transformación en toda una familia. Jesús nos dejó un ejemplo para que muchas familias tengan un encuentro con Dios. El corazón del hombre es tan engañoso que mirar con desprecio a una persona que desarrolla un servicio de menor importancia es una señal de orgullo y arrogancia. El verdadero servicio inspirado en Cristo rompe esa mirada obscena porque otorga valor a la vida a quien servimos. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Jesús expresó su amor al servir a personas de un nivel inferior a su deidad. Sus discípulos fueron incapaces, mediocres, timoratos, insuficientes. Pero Jesús los amó, los sirvió como grandes personalidades. Les lavó sus pies a cada uno de ellos. Los bendijo porque el verdadero amor lo encontramos en la grandeza del servicio. Tenemos un despliegue de actividades allá afuera. Una feria de servicio. Está abierta para todos aquellos que quieran ser de aquellos que hacen que las cosas pasen. ¿Amén o no amén? Voy al último párrafo y voy terminando. Pero todavía que no suba el teclado. ¿Dónde está el Chavi? ¿Dónde está el Chavi? ¿Dónde está? No lo veo. Ah, se ha ido de columpio. Allá está el Chavi. Está amargado el Chavi cuando llegué en la mañana. Estaba llorándose. Dije, ¿qué pasa Chavi? Fueron 23 años. Pero bueno, 23 años. Solo los coloquianos conocen ese chiste. El texto dice, Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este texto es súper confrontacional, pero súper necesario de mencionarlo esta mañana. En un avivamiento con entendimiento, el servicio como expresión de amor no se encuentra en el poder absoluto. No pasa porque alguien tenga el poder. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. No está en el poder absoluto el servicio. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. No está en el poder absoluto. Tú no necesitas tener poder para servir. Porque ese no es el lugar del servicio. No está en el poder absoluto. No se trata de una posición de mando sobre otros. En esta casa nadie que ejerce un nivel de autoridad puede abusar de otro que está bajo su autoridad. Y ojo con esto, queridos, porque tenemos tantas organizaciones que funcionamos con distintas formas. Las redes, las organizaciones sociales. Esta misma actividad donde yo estoy siendo un interlocutor, lo que entiendo del Señor, para mi vida y para la vida de ustedes. Pero no pasa por esta posición. Pasa porque yo sea capaz de servir. De que en esta posición generan los espacios para que todos jueguen en el equipo de Dios. Para que todos sean parte de una familia. Para que todos digan, mis dones y talentos están acá. Para ser compartidos con otros. No es quien manda más o el nivel de influencia sobre otros. Posición no es abuso ni opresión sobre los más débiles. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbitos. Aparentemente el concepto de jefatura es dominio, es poder, es macharcado, patriarcado, es gobierno, es manipulación, es extorsión, es abuso, es explotación. Y los altos oficiales abusan de su autoridad y los que están en la autoridad abusan de ella. Pero así no debe ser entre ustedes. El texto dice En un avivamiento con entendimiento, el servicio como expresión de amor se construye primeramente entre nosotros. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Deberá ser su servidor el que quiera hacerse grande. El que quiera tener una posición de liderazgo deberá servir, aprender a servir. Y allá están todas las opciones. Para aprender el servicio hacia los que no conocemos, debemos primero servirnos entre nosotros. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Nuestro mejor ejemplo de servicio es entre nosotros. No buscando ser el primero, ni estar sobre los otros, sino ser de aquellos que sirven. Esperando que Dios nos honre, esperando que Dios nos promueva, esperando que Dios haga justicia. La mejor forma de aprender el servicio es sirviéndonos unos con otros. Número tres. En un avivamiento con entendimiento, el servicio como expresión de amor comienza primeramente siendo el último para terminar siendo el primero. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de todos. No es posición, no es gobierno. Es un corazón enseñable. Un corazón de esclavo. Que no se manda solo. Que no llega adelante de su idea, su tozuda manera de ver una cosa que así tiene que hacer. Que sea esclavo, esclavo de Cristo. Que sea lleno del Espíritu Santo. Para entender lo que Dios quiere hacer, para generar espacio para otros. No pasa por una posición. Pasa por estar debajo, dispuestos, disponibles. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Alguien puede pensar, pero tú eres el primero, pastor. Si ustedes supieran los hermanos que estuvieron conmigo al principio cuando plantamos en la iglesia. No vamos a entrar en detalle. Un esclavo. Esclavo. Literalmente, un esclavo. Bueno. ¿Para qué vamos a hablar de estas cosas? Si ya pasamos. Número cuatro. En un avivamiento con entendimiento, el servicio como expresión de amor se consuma en la comprensión de que la vida es un servicio continuo. Que incluye morir para que otros vivan. Porque aún ni el Hijo del Hombre vino para que les sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un servicio continuo. Un servicio continuo para toda la vida. No por un tiempo. De una u otra manera servimos. Aquí, aquí, aquí. Pero servimos. Amén. Y el último punto. Ahora sí puede subir el Chaví. Porque es del Colón. Si no, no sube de acá. Levanta el Pablo. Y el Roberto. Los tecladistas que tengo acá son todos del Colón. Cinco. Estás como almirón tú, ¿eh? Andá ahí lento, viejo. No, estoy chavito. Son bromas, no. Amiguitos. Oye, ¿por qué te andan con gorro dentro de la iglesia ustedes? No, pero póngasela nomás. Póngasela por ahí. Yo sé lo que es la sinusitis. Último punto. En un avivamiento con entendimiento. Este texto a mí me golpea. En un avivamiento con entendimiento. Jesús, antes de ser nuestro maestro. Él debe ser nuestro Señor. Escuche el texto. Cuando terminó de lavarle los pies. Se puso el manto. Y volvió a su lugar. Entonces les dijo. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Entonces, escuchen lo que dice Jesús. Esto a mí me conmueve. Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien. Porque lo soy. Pero si yo, el señor y maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Por qué Jesús cambió el orden de la palabra maestro y señor? Y dijo señor y maestro. Porque hay una diferencia abismante entre una y otra palabra. Es impresionante la diferencia entre la palabra maestro y la palabra señor. Porque maestro tiene que ver con formación. Con equipamiento. Con entregarnos herramientas. Con enseñarnos el corazón del padre. Con mostrarnos a Jesús. Con mostrarnos al Espíritu Santo. Tiene que ver con enseñanza. Tiene que ver con entregar herramientas para que tú y yo podamos salir adelante en la vida. Pero la palabra señor viene del griego que es kirios. Y kirios significa amo. Para servir, yo debo obedecer. Más que entregar una respuesta teológica. ¿Por qué no sirvo? Obedecer. Y quien obedece es un esclavo. Un esclavo que entiende que tiene a alguien por sobre él. Que es dueño y amo de su vida. Y kirios significa el señor, el dueño, el amo de nuestra vida. Para servir, queridos, tenemos que bajarnos de esa posición de maestría. Y entrar en esa posición de ser esclavos de Cristo. ¿Me entiende? Fue intencional lo que Jesús dijo. Le digo, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, si es correcto. Porque muchos de ustedes me aman porque yo les enseño cosas. Pero no quieren ser mis seguidores. Porque las cosas que les enseño necesitan obediencia. Y aunque les encanta mi palabra, no están dispuestos a obedecer mi palabra. Porque primero para ustedes soy maestro, pero no soy señor. Amén. ¿Aló o no aló? Es súper clave esto, queridos. Porque o me acerco a Dios como el maestro y quiero aprender de él, y quiero aprender teología, y quiero poner los libros sinópticos y todo, etc. O me sumerjo a Jesús como el señor de mi vida. Porque a mí no me va a cambiar mi vida si me sé Mateo de memoria. O teológicamente tengo una descripción interesante de un contexto, de algo en particular. Yo puedo conocer muchas cosas. Pero si Jesús no es mi señor, no me sirve de nada. Soy salvo, sí. Soy salvo, sí. Y mis obras serán probadas, sí, serán probadas. Por el fuego, sí, por el fuego. Pero así como se quema la hojarasca y la madera, así se consumirán mis obras. Pero aquellas que son construidas en Cristo como el señor de nuestra vida, pasarán por el fuego, pero serán purificadas. ¿Aló? ¿Estás escuchando? Queridos, amados, hermanos, voy terminando. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que le envió. En un avivamiento, con entendimiento, Jesús primero es señor y luego maestro. En un avivamiento, con entendimiento, si nuestro señor y maestro lo hizo, ¿cuánto más nosotros, sus siervos y discípulos? Señor es a siervo, como maestro es a discípulo. En un avivamiento, con entendimiento, si nuestro señor y maestro lo hizo, ¿cuánto más nosotros, que somos sus siervos y sus discípulos? En un avivamiento, con entendimiento, la feria de servicios que está allá afuera es una oportunidad de oro para ser parte de aquellos siervos y discípulos que hacen que un mover de su Espíritu Santo se quede para siempre en un lugar como este. ¿Aló? ¿Escucharon todos? Repito. En un avivamiento, con entendimiento, la feria de servicios que está allá afuera es una oportunidad de oro para ser parte de aquellos siervos y discípulos que hacen que un mover de su Espíritu se quede para siempre en esta casa. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Servicio. Póngase de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, nosotros estamos en este lugar agradecidos. ¡Wow! agradecidos, infinitamente agradecidos por llamarnos, por invitarnos, por mostrarnos tu corazón, por cruzar tu camino con nosotros. Agradecidos porque enviaste a una persona a buscarnos a la casa. para traernos a la iglesia. Agradecidos porque consideraste, Señor, que podíamos ser tus siervos y tus discípulos. Nuestro corazón esta mañana es un corazón abierto y enseñable para que hagas con nosotros lo mejor que tú quieras para que formes en nosotros a Jesús, nuestro Señor que nos lleve a vivir con una toalla atada en la cintura. llévanos a caminar llévanos a caminar en la vida con una toalla atada en la cintura. Padre nuestro, Padre bueno, Padre de misericordias, gracias por Jesucristo nuestro hermano mayor, tu hijo amado porque nos mostró a través de este acto de servicio, Señor, un camino para extender tu reino desde el amor, desde el servicio, desde la humillación, Señor, desde la obediencia, desde la convicción, no desde la emoción, sino de la convicción de servir. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos revela la palabra, que nos muestra el significado de la palabra, que nos lleva a sacar la riqueza de cada palabra que tú dijiste, Espíritu Santo, gracias. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por guiarnos a toda la verdad, gracias por recordarnos todas las cosas. Espíritu Santo, gracias porque nos habla de una u otra manera cuando estamos equivocados, cerrados, o nos habla de una u otra manera cuando una palabra de nuestra boca puede significar la salvación para una persona en algún lugar. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás aquí y anhelamos una mayor visitación. que nos habla de una u otra manera